Mirando la hiedra tu recuerdo me envenena Todo el tiempo extraño lo feliz que era Ahora tu boca me resulta una piedra Llenada de palabras que no quiero oír Si no fuera por aquella mentira serías mía Y nunca en la vida deberías ir Llenada de palabras que no quiero oír Si no fuera por aquella mentira serías mía Y nunca en la vida deberías ir Y nunca en la vida Música Está acoplando un poco acá a veces Dejemos entonces ¿Quién es el otro? Buenas tardes Meu chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!